Bueno, si le tiramos muchísimos besos, le tiramos muchísimos besos. ¡Ay! ¡Pero nacieron mis sobrinitos! ¡Ay! ¡Están todos muy bonitos! ¡Miren chicos! ¡Ay! ¡Pero es mal que los encontraste! ¡Son muy pequeñitos! ¡Son muy pequeñitos! ¡Dicen mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ay! ¡Entonces ahora sí! ¡Por qué lo invitamos a todos los animalitos del bosque a esta fiesta! ¡Y a los indios de San Reyes! ¡Sí! ¡Miren esta fiesta! ¡Ya! 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 Pienso quiere transformar en un indio, el que quiera. Hasta luego, niños, hay que ponerse bailar porque es el 20 de años de la dinosauria. ¡Hasta luego! A ver, ¿qué se quiere disfrazar ahora? ¿Qué se quiere disfrazar ahora? ¿Qué se quiere disfrazar ahora? Ahora sí, el que quiera se puede decir o de animalito o de indio del bosque.